Amigos del canal de boxeo, soy Lázaro Malvarez y les cuento que siempre que hay una pelea de boxeo de gran importancia o tal vez no de mucha importancia, las apuestas juegan su papel y en este caso, que van a subir al ring el 14 de septiembre Floyd Mayweather Jr. y Saúl El Canelo Álvarez por supuesto que los apostadores ya están haciendo de la suya pues le indico que contrario a lo que tal vez algunos pensaban Mayweather está como favorito pero no por un amplio 5-1, ni 7-1, ni mucho menos las casas de apuestas tienen a Mayweather 2.7x1 sobre El Canelo en pocas palabras, hay que apostar 260 dólares a Mayweather para ganar 100 si los seguidores de Canelo apuestan 100 dólares, entonces ganarían 220 lo que dicen los conocedores de las apuestas es que conforme se acerca la fecha de la pelea este margen podría reducirse así que amigos del canal de boxeo, ya comienza a moverse las apuestas 2.7x1 favorables a Floyd Mayweather Jr. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es bastante cerrado el margen? ¿Consideran que Mayweather es más favorito de lo que dicen las apuestas? Queremos conocer su opinión estamos en Facebook, también en Twitter gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.